Cola de caballo. X etú marvense. Nombres populares, cola de rata, yunquillo, cienudillos, candalillo, pinillo, etc. A principios de la primavera brotan de la cepa muy extendida y profunda primero los tallos fértiles, de color parduzco rojizo, que llevan los esporangios. Más tarde aparecen los tallos verdes de verano, de unos 40 centímetros de altura, que se parecen a pinitos de construcción muy regular. Se cría en los campos, terraplenes y ribazos. Las plantas que crecen en la arcilla poseen la mayor cantidad de principios curativos. Según la procedencia, la cantidad de ácido silícico, con sus excelentes propiedades curativas, oscila entre el 3 y el 16%. Se sobreentiende que jamás se deben recolectar las plantas que se crían en los campos abonados con productos químicos. Hay una variedad de cola de caballo con ramitas finísimas que se cría en los bosques y en sus linderos. Esta también es curativa. En la medicina popular la cola de caballo gozaba desde tiempos remotos de gran prestigio, sobre todo por su poder hemostático, y su eficacia contra las graves afecciones de los riñones y de la vejiga. Pero a pesar de ello se cayó con el tiempo en el olvido. Gracias a nuestro gran médico naturista Kneipp, la cola de caballo ha vuelto a tener la fama de antaño. Para él esta hierba es única, insustituible e inestimable contra las hemorragias, los vómitos de sangre, las afecciones renales y vesicales, los cálculos y las arenillas. Dice que la cola de caballo es un remedio extraordinario para curar las úlceras cancerosas y la caries ósea. Lava, disuelve y quema todo lo malo. También se puede envolver la hierba húmeda, y caliente en paños mojados y aplicarla a las partes enfermas. El padre suizo Kuntz le dice que todas las personas deberían beber a partir de cierta edad, cada día, una taza de infusión de cola de caballo. Así desaparecerían todos los dolores debidos al reuma, y a la gota así como las neuralgias, y todos gozarían de una vejez con salud. Cuenta que un anciano de 86 años que padecía terriblemente del mal de piedra se curó con un baño de vapor de cola de caballo y vivió aún muchos años, y prosigue diciendo, esta hierba corta las peores hemorragias, y los vómitos de sangre dentro de poco, casi en un abrir y cerrar los ojos, ingiriéndola en forma de infusión. Contra los catarros dolorosos de la vejiga, y el tenesmo no hay mejor remedio que envolverse bien las piernas con el batín, y dejar actuar los vapores de una infusión de cola de caballo sobre la vejiga. Repitiendo este procedimiento varias veces se consigue combatir el mal en poco tiempo. Las personas ancianas que de pronto no pueden orinar, y se tuercen de dolor porque la orina no sale o solo gotea, pueden calmar los dolores mediante estos baños de vapor calientes, sin que el médico tenga que recurrir al sondeo. Para combatir las arenillas y los cálculos renales, y vesicales se toman baños de asiento calientes de cola de caballo bebiendo simultáneamente una infusión caliente de la misma hierba a pequeños tragos, hay que retener la orina todo lo que se pueda para expelerla finalmente con presión. De esta manera suelen expulsarse también piedras. La cola de caballo ayuda en casos donde otros diuréticos no suelen dar resultados, como por ejemplo en la hidrocardias, en la hidropesía de la pleura costal o en trastornos renales debidos a la escarlata u otras graves enfermedades infecciosas con retención de agua. Con todo se puede afirmar que la cola de caballo es un remedio muy indicado para todo el aparato renal y urinario, tanto en uso interno como externo. Contra la inflamación o supuración de la pelvis renal un solo baño de asiento hace milagros. Para ello se emplea, solamente en uso externo, la cola de caballo mayor, cuyos tallos son como un dedo de gordos. Esta variedad se cría en praderas y sotos pantanosos y, como ya se ha dicho, actúa instantáneamente contra las inflamaciones y supuraciones de la pelvis renal. La clase de cola de caballo que alcanza más de un metro de altura y a veces la de un hombre, solo se debe usar para baños de asiento. Sin embargo para infusiones que se toman bebidas se utiliza solamente la planta que se recoge en los campos, en los márgenes de las huertas y de los bosques. En madres jóvenes se manifiestan a veces, como consecuencia de un parto difícil, trastornos visuales, estos se deben muy probablemente a que los riñones de la madre han sufrido durante el parto. Baños de asiento de cola de caballo activan desde el exterior la irrigación sanguínea de los riñones, disminuyendo así la presión en los ojos causada por la insuficiencia renal, mientras que los trastornos de la vista van desapareciendo. El gran médico naturista, discípulo de Kneipp, Dr. Bon ha hecho elogios a esta hierba. Por un lado es un remedio contra las hemorragias y por otro lado, y esto en mayor grado, es una medicina para los riñones. Después de tomar infusión de cola de caballo se expele una gran cantidad de orina de color oscuro. También actúa rápidamente contra la hidropesía. En los casos donde los demás diuréticos ya no ayudan, se dejan de tomar todas las demás hierbas, y se bebe durante 4 o 5 días, en casos extremos 6 días, 5 o 6 tazas de infusión de cola de caballo, pero a sorbos, distribuidos a lo largo del día. Según la experiencia, en la mayoría de los casos se llega a eliminar el agua. Las erupciones cutáneas acompañadas de picores, estén encostradas, purulentas o tiñosas, se curan con ayuda de lavados, y compresas a base de infusión de cola de caballo. Estos lavados y baños también se emplean contra la oniquia, inflamación de la raíz de la uña, los pies, llagados, la caries ósea, las heridas antiguas expansivas, las úlceras cancerosas, los espolones del calcáneo, las fístulas, el lupus y otros líquenes. En estos casos se pueden recomendar también las cataplasmas al vapor de cola de caballo, véase en modos de preparación. Las almorranas dolorosas se combaten cubriéndolas de un emplasto de hierba fresca, que se obtiene de la siguiente manera, lavar cola de caballo recién cogida, y picarla en el mortero hasta que se forme a modo de una papilla. Contra las hemorragias nasales repetidas y persistentes se aplican compresas en frío de cola de caballo, es decir paños embebidos de una infusión ya fría de esta planta. Por su poder hemostático la cola de caballo ayuda a sí mismo, bebida en forma de infusión, a atajar las hemorragias pulmonares, uterinas, hemorroidales y estomacales. En estos casos se toma más concentrada que normalmente, dos o tres cucharaditas repletas de hierba por cada taza. La cola de caballo mezclada con verónica constituye, debido a sus cualidades depurativas de la sangre, un remedio preventivo contra la arteriosclerosis y la pérdida de la memoria. Se puede considerar como el mejor profiláctico contra el cáncer. Para combatir la hiperhidrosis de los pies, sudor excesivo, se recomienda la tintura de cola de caballo, véase en modos de preparación, un excelente remedio con el que se frotan diariamente los pies, después de lavarlos y secarlos bien. Pero también hay que tomar cada día, media hora antes del desayuno, una taza de infusión de la misma hierba. Los pediluvios con esta planta tienen el mismo provecho. Contra la caspa se lava la cabeza cada día con un cocimiento de cola de caballo, y se frota después bien con un buen aceite de oliva. De esta forma se quita rápidamente esa molestia. La incontinencia de orina, orinarse en la cama, se combate con una infusión compuesta de cola de caballo e hipericón, de la cual se administra una o dos tazas al día, con la última comida no se bebe ya nada. Esta mezcla la recomiendo también para hacer gárgaras y enjuagues en los casos de anginas, estomatitis, estomatitis ulcerosa, cariadura, encías sangrantes, gingivitis, fístulas y pólipos del paladar y de la garganta. Contra el flujo blanco de la mujer se toman baños de asiento de cola de caballo. No olvidemos que la cola de caballo es una de las mejores plantas medicinales para los pulmones, tanto en bronquitis crónica como en tuberculosis pulmonar. Tomando regularmente la infusión se consigue, gracias a su contenido en ácido silícico, la curación del pulmón tuberculoso, suprimiendo al mismo tiempo la debilidad general debida a la afección pulmonar. Según el fitobiólogo austriaco Richard Wilford, Investigaciones recientes permiten la hipótesis que la ingestión prolongada de infusión de cola de caballo actúa de tal manera sobre los tumores malignos que detiene su crecimiento hasta hacerlos desaparecer. Incluso pólipos del bajo vientre o del ano y sinovitis se curan del mismo modo. En estos últimos casos se apoya el tratamiento mediante cataplasmas al vapor, y baños de asiento de cola de caballo. Estas cataplasmas son también muy útiles contra los cólicos del estómago, del hígado y de la bilis así como contra las congestiones dolorosas, cuya presión hacia arriba entorpece el funcionamiento del corazón. Se ha constatado que incluso los más fuertes dolores intervertebrales, siempre que no se deban a un nervio estrangulado, se calman a veces muy pronto con baños de asiento de cola de caballo. Si la radiografía hace ver que las vértebras están desgastadas por la edad no es necesario que uno tenga que padecer dolores. La presión de un riñón dañado que se extiende hacia arriba actúa sobre los nervios que discurren exteriormente a lo largo de la espina dorsal, lo que causa dolores. Así que estos no los causan necesariamente las vértebras sino los nervios que están sin protección. En este caso, un baño de asiento de cola de caballo suprime rápidamente la presión hacia arriba al activar poderosamente la función de los riñones. El gran neurólogo Dr. Wagner Jaurek dice en sus escritos, dos terceras partes de todos los enfermos de los nervios no tendrían que estar en las clínicas, si tuvieran los riñones sanos. En estos casos conviene tomar también por vía interna infusiones de cola de caballo, de ortiga y de milenrama, de cada cual una taza por la mañana y otra por la tarde. En los casos graves de trastornos renales con todos los inconvenientes que los acompañan, es importante que se utilice para los baños de asiento la planta fresca, la mejor para eso es, como ya se ha dicho, la que se cría en los prados pantanosos. Se necesita un cubo de 5 litros lleno de plantas por cada baño, el agua del baño tiene que cubrir los riñones. Después de 20 minutos, duración del baño, hay que envolverse, sin secarse previamente, en un albornoz y reposar durante una hora, bien tapado, en la cama. Luego se cambia de ropa. El agua del baño se puede utilizar dos veces volviendo a calentarla. Modos de preparación. Infusión, una cucharadita colmada de hierba por cada 14 litros de agua, no se hierve. Cataplasmas al vapor, se pone agua a hervir en una olla, y sobre la misma se coloca un tamiz con dos puñados de cola de caballo. Cuando la hierba esté bien caliente, y reblandecida se envuelve en un paño, y se aplica a la parte enferma del cuerpo. Se cubre todo bien para que se mantenga caliente, y se deja actuar durante varias horas o toda la noche. Baños de asiento. 100 gramos de cola de caballo se dejan toda la noche a remojo. Al día siguiente se calienta todo, y cuando rompa a hervir se cuela el líquido, que se mezcla con el agua del baño. Duración del baño. 20 minutos. Después de este baño no hay que secarse, sino envolverse en una toalla grande o en un albornoz, y quedarse una hora bien tapado en la cama. Tintura. 10 gramos de hierba fresca por cada 50 gramos de aguardiente, de grano, puro. Se deja macerar 15 días al sol o cerca de la lumbre agitando la botella cada día. Cataplasmas de plantas frescas, cola de caballo recién cogida se lava, y se pica en el mortero hasta que se forme a modo de una papilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!